Sí, saludos, saludos, buenas tardes. Mira, ayer yo publiqué un post, creo que antes de ayer, de hecho que he recibido muchos comentarios donde yo decía que en una gestión pública cualquiera, los pretextos son un indicativo de indiferencia en muchas ocasiones, pero también de incapacidad. En relación a los camiones del ayuntamiento, hay que recordar que el alcalde anterior, Dorales García, gestionó estos dos camiones de hecho nuevo y se lo dejó al alcalde actual. Por lo tanto, es un problema que el alcalde no encontró. Además de eso, les resolvieron, el gobierno les resolvió uno de los temas más engorrosos que tenía la alcaldía y de más costoso, que era el mantenimiento del vertedero. Esos dos problemas fueron resultos. El tema logístico y el tema del mantenimiento del vertedero. Pues bueno, ahora resulta que ya creo que en dos ocasiones ha salido de servicio uno de los dos camiones y la recogida de basura, que debe ser constante, ha sido afectada. Esos tipos de camiones tienen un tipo de mantenimiento, lo valga la redundancia, que debe ser riguroso. Además del mantenimiento preventivo o correctivo, está el preventivo, pero no solamente el de cambiar filtro y de cambiar aceite. No, esos camiones tienen un tiempo específico para dar un tipo de mantenimiento en específico. Y no se puede inventar con esos camiones. Porque inventar a lo mejor con poner en manos inexpertas ese tipo de motores, lo que puede hacer es acortar la vida útil de esa inversión. Hay que mantener un servicio con manos calificadas. Entonces, esos camiones hay que darle un mantenimiento a los 100.000 kilómetros, a los 150.000 kilómetros, a los 200.000 kilómetros, sin importar si presentan algún tipo de fallas. Eso no tiene perdedera. Se puede dañar claramente que sí. Pero aparte de eso, como al alcalde actual le dejaron ese problema resuelto, debió por lo menos gestionar uno o dos camiones. Porque a veces hasta para el mantenimiento preventivo, tú necesitas sacar una unidad de circulación. Pero lo que tú no puedes sacar de circulación es la recogida de basura, que es constante. Las terrenas generan demasiada basura para tener una recogida ineficiente. Entonces, todo pretexto en torno a eso, esa incapacidad, no tiene relevancia. La alcaldía tiene una responsabilidad que es recoger la basura de buena forma, sin importar lo que haya que hacer. Si hay que rentar más vehículos, si hay que comprar más vehículos, hacer lo que tenga que hacer. Pero los pretextos no. Los pretextos no son una forma de gobernar, son una forma de escudarse, de anclarse ante cosas que no pueden resolver. Y claramente, este alcalde, esta gestión, los regidores, han dado muy poca señal de que tienen la capacidad de dirigir bien este municipio.